Buenas 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 Y españoles por banda, viento empobrado la vela, no corta el mar si no vuela, un herrero bergantí, va a ver el pirata que laman por su bravura y temido, es todo mal conocido, de uno al otro conflito. La luna en el barriera, en la luna cime el viento, y al tanto movimiento, olas de plata y azul. Y va a ver el pirata, cantando a regla en la boca, a un lado, a otro en boca, y allá siempre en testamos. La luna en el barriera, en la luna cime el viento, y al tanto movimiento, la zona como poesía, hey, estamos en la mar, siempre bebiendo ron, de noche y día. El barco mi tesoro, es mi Dios la libertad, mi ley la puerta y el viento, mi unida patria por la mar. Mil veces en callejones sin salida Piratas de verdad, de los del oro en el mundo Aquí el motín se paga con la vida Mi cabeza en los carteles por diez minutos, no en el oro Crees mi barco, mi tesoro Crees mi dios, la libertad Milen y la puerta y el viento Mi única patria, la mar Milen y la puerta